¡Gracias! Hola, míster. ¿Qué tal? Buenas noches. Kika Mateusz, gestión a Radio Valencia. Empieza a ser un poco preocupante que su equipo no merezca ganar a Treti, no lo consiga. Hoy no merezca perder porque el partido es muy parejo, pero pierda. Esa dinámica de estoy, estoy, pero no redondeo. Sí, no sé si preocupante, pero la realidad es esa. O sea, no, no, si bien el equipo todavía en muchos pasajes le cuesta elaborar, creo que tampoco permitimos al equipo rival generar demasiado juego. Obstaculizamos bien prácticamente los caminos y, bueno, coincide con que jugadas por ahí aisladas, de fácil o de relativo control no lo podemos tener y estamos teniendo la mala fortuna de que no, cada una de esas jugadas encajamos un gol. Mister, quedan 10 jornadas y el equipo está a 8 puntos de Europa. ¿El Valencia puede jugar en Europa vía Liga esta temporada? ¿Lo ve factible el objetivo? Nosotros vamos a pelear hasta que las matemáticas digan lo contrario. Así que, y al margen de eso, nuestra mentalidad, nuestra ambición tiene que ser ganar todos los partidos. Independientemente si lleguemos o no a conseguir ese objetivo. Pero, te reitero, hasta que las matemáticas no digan lo contrario, nosotros vamos a pelear. Ha dado la sensación en el último tramo del partido, sobre todo a raíz del gol, que el equipo iba más para adelante o por lo menos con más ambición a ganarlo. ¿El punto realmente le valía al Valencia en un partido como hoy, con la victoria del Sevilla, realmente le valía el punto de Valencia hoy? No, no, lo que pasa es que, bueno, el equipo rival, sobre todo el primer tiempo, puso mucha gente en defensa y nosotros no encontramos ahí los espacios como para generar ni demasiada circulación ni demasiado peligro, sobre todo ahí en la última parte del campo donde hay que ser muy preciso y donde realmente inciden en el trámite del partido. Después del segundo tiempo, creo que nosotros tuvimos mayor control y después del gol, lógicamente, intentamos por todos los medios de buscar el empate, pero tampoco lo encontramos. Mister, ¿qué cree que le pasa al equipo? Porque en los últimos partidos, en el equilibrio de fuerzas, porque su equipo de actitud tiene, pelea, trabaja, compite, pero en el equilibrio acaba cayendo. No, lo mismo que digo, que dije anteriormente. Es difícil a veces encontrar explicaciones cuando no hacen... El desarrollo del partido no indica que nos tengamos que ir con la derrota, pero bueno, el fútbol es así, es acertar en las jugadas decisivas y el equipo rival hoy acertó en ese centro con ese cabezazo y nosotros después no tuvimos el acierto ese necesario. Le pregunto dos cosas. ¿Cómo ha visto a los centrales hoy, inéditos juntos como titulares en el partido? ¿Y si considera que el partido del Villarreal del próximo domingo se ha convertido en una final y así hay que tratarla para todo el mundo en vistas de intentar seguir peleando Europa hasta el final? Y no tenemos muchas chances más, porque no podemos descontar la ventaja que nos llevan y cada vez van quedando menos puntos en disputa. Sí, nosotros tenemos ahora el compromiso del día jueves, que tenemos que volver a pasar o volver a jugar con mucha intensidad y preparar después el partido de Villarreal. Pero con respecto al campeonato de liga, yo no puedo revertir lo que la realidad de los números dicen y la realidad es esta que me acaban de reflejar por ahí, que creo que nos llevan ocho puntos y quedan treinta por jugar y nosotros vamos a hacer, insisto, el esfuerzo por descontar y por aspirar a esa plaza europea. ¿Vale? No, los centrales estuvieron bien, es meritorio lo de Víctor porque lleva bastante tiempo sin jugar y es difícil coger ritmo en ponerse a la altura o de los compañeros o incluso del esfuerzo del rival y sin embargo lo hizo correctamente, no tuvieron inconvenientes, el sendero ya viene jugando, así que no tuvieron inconvenientes. ¿Listo? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.